Que tenga sus puntitos de tirosina. ¿Madrid o Barça? Siempre Barça. Siempre. Siempre Barça. A ver, Janky, quítate ahí. ¿Qué quieres más? Pues toma más jamón. Toma. Aunque a mí el fútbol me da un poco igual. Tampoco es que lo lleve mucho a rajatabla el fútbol. A mí lo que me da de comer es jamón, no el fútbol. Lo veo por entretenerme un poco. Vas muy bien. Ahora, gracias. ¿Cómo te ganas la vida con el jamón? Soy cortador de jamón profesional. Trabajo para una empresa y en el tiempo libre hago eventos. Formaciones. ¿Eso puede que no haya criado yo? Que lo haya criado yo. Puede ser. ¿Tienes cerdo? ¿Crias cerdo? ¿Qué te pasa? ¿Está todo? ¿Qué pica? ¿Qué pica? ¿Y un jamonero que sea bueno? Pues mira, yo tengo dos. Tengo este, que es el afinado primus. Y luego tengo... Ahora, ¿se escucha ahora?